Los años mozos de mi vida te los di Estuve atado no se cuantas primaveras Se llegó el día y encontré la libertad Voy a volar por todo el cielo y donde quiera Te dejo todo mi cariño y mi bondad Que mi equipaje va cargado de tristeza Nunca pensé que nuestro amor se iba a acabar Y mucho menos de esa cruel y vil manera De tanto y tanto que insistías que me largara Seguí tu juego pa' que quedaras contenta Y solamente te he tomado la palabra No acepto culpas y ojalá no te arrepientas Hoy que mi mundo se movió de donde estaba Voy a ser libre como el aire que respiro Porque el invierno ya se acerca, lo presiento Como la sabes, voy en busca de otro nido De tanto y tanto que insistías que me largara Seguí tu juego pa' que quedaras contenta Y solamente te he tomado la palabra No acepto culpas y ojalá no te arrepientas Hoy que mi mundo se movió de donde estaba Voy a ser libre como el aire que respiro Porque el invierno ya se acerca, lo presiento Como la sabes, voy en busca de otro nido Luego,kannto culpas y ojalá no te arrepientas Como la tuya Yo no sé prometías Yo no sé Cuando yo Yo no sé 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 Gracias por ver el video.